¿No estamos diciendo que la cocaína es más poderosa que la constitución de los Estados Unidos de América? Vengo a... trabajar para el señor. ¿De qué le acusan? Oh, de una serie de cosas. ¿Quieres ser defensor de lo criminal? Pues de entrada entérate. Todo el mundo es culpable. A mire usted, señor Esparza. Chucky Loader es testigo material en un juicio por asesinato. Necesito que suba al estrado. He ido al lugar del crimen y he oído su declaración. Veo la distancia que hay entre nosotros ahora y siempre llego a la misma conclusión. Siento tener que decirlo, pero no entiendo cómo pudo ver el revólver del asesino. ¡Tira, cobarde! Está bien, yo me temillo este saco de mierda. ¡Tira! 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 Gracias.